Calvo tóxico ha sido amenazado Das asco, tus videos son horribles YouTube debería eliminarte O sería mejor que te fueras de esta plataforma Súmate Nooo No, no, mira No eran piedras, eran huevos calvo Parse, ha decidido ir a la estación de policía A poner una denuncia antes de que algo grave nos pueda ocurrir ¿Y qué te dijo el policía? Pues no les tengo buenas noticias Al parecer el policía no nos quiere ayudar Podemos esperar que vengan a rayar una pared O a tirarnos huevos Y ahí mismo les hacemos una emboscada Hola, quiero pedirte algo a ti y a tu estúpido hermanito Para dejarlos en paz ¿Qué es lo que quieres? Ya fue suficiente lo que hiciste aquí ¿Qué quieres? Dinos ahora Quiero que se larguen de la ciudad Lo más lejos posible Incluso si pueden Deberían irse del país Lo más lejos No los quiero ver cerca Es imposible hacer eso Sabes que es muy difícil conseguir Otra casa, ¿sí? Más bien dime cómo podemos arreglar todo esto O solucionarlo, por favor ¡Basta, sí! Deja de estarte ocultando bajo un anónimo Deberías dar la cara Pero no entiendo por qué tanto el odio hacia nosotros Nosotros nunca hemos hecho daño a nadie Ni a ti Ni a ninguno de los suscriptores ¿Por qué el odio? Los odio Simplemente los odio Demasiado Sabes que me mataría también ¿Qué? La placa de un millón de parce Demenezo Te juro Que los dejaré en par Te daré una ubicación Que te voy a mandar al teléfono De acuerdo Y ahora nos veremos ahí con la placa De acuerdo La placa del millón te la puedo dar Así que esperaré Tu ubicación exacta Nos vemos pronto Lo hemos logrado Calvitos y calvitas Como acaban de escuchar Hemos logrado contactarnos con el hater Que está atormentando la vida de calvo tóxico Y como escucharon en el anterior capítulo Vamos a tenderle una trampa Fue muy sencillo engañarlo Cuando vayamos a entregarle mi placa Lo vamos a atrapar Y lo vamos a traer a la casa Para saber Qué es lo que quiere realmente Todo esto No es fácil de creer Ya parece un anciano Un anciano viendo tus videos Calvo por favor Y es que había una solución más fácil ¿Por qué no más bien Deja de mirar nuestros videos y ya? Exacto Está perdiendo tiempo Se está atormentando Él solo Más bien que Hasta el final Porque este video va a estar Bastante interesante Así que vamos a esperar A que nos llegue La ubicación Y agradecerle a todos ustedes Porque nos ayudaron A bloquear Su cuenta de instagram Pero obviamente Se creó otra Y se puso En contacto nuevamente Con calvo tóxico Pero lo vamos a ignorar Ya envió la ubicación ¿Te sigo? Sí Calvo Alístate Se le da a la mujer barbuda Que se aliste Y vamos Listo ¡Mujer barbuda! Bueno chicos Ya estamos listos Y he traído dos armas En total Y esto Esto va a funcionar Para cegarle los ojos Y luego le vamos a disparar Con nuestras pistolas Como ven Tiene mucha potencia Esta arma Así que le va a doler Demasiado Obviamente No le queremos hacer daño Porque lo queremos vivo Para hacerle un interrogatorio Así que estoy Completamente listo Estoy un poco nervioso Pero Todo sea por Estar bien Y por saber ¿Por qué nos odia tanto? ¿Y tú mujer barbuda? Sí chicos Es muy cierto Lo que dice calvo tóxico Además Que vamos a hacer Algo Más Espectacular En este video ¿Por qué? Porque no saben De lo que hemos llenado El baúl ¡De SLIME! Tenemos bastante slime En el baúl Y también Lo vamos a torturar Con el slime Bastante no es palabras Litros Y litros De slime Tenemos baldes Y baldes De slime Así que Este chico Va a desear No haberse metido Con calvo tóxico Ni con ninguno de nosotros Este chico O este anciano Porque se escuchaba Todo un anciano Podemos Tortularlo En una piscina De slime Mientras que le disparamos Con la pistola Así que Vamos a mandar Primero a la mujer barbuda Ya que es el más Corta Claro No vamos a mandar A calvo tóxico El anciano Va a resultar Llevándoselo A No sé A dónde se lo va a llevar Pero tenemos que cuidar A calvo tóxico Así que Irás tú Más bien Sigue las instrucciones Sigue Se te apagó Ahí estaba el gps Demonios Va a tocar nuevamente Con mi celular Activar el gps Pero tú Sigue en marcha No sabremos también Si esto sea una trampa Por parte de él Así que también Tendremos que estar Atentos Porque Esto es un Arma De doble Filo Leo no entiendo Por qué Dimos vuelta Cada otra vez Estamos acá Frente a la casa Por dios Estamos haciendo Círculos Como tontos Más bien Voy a cortar Acá la creación Y vamos allá ¿Estás listo? Estoy más que listo Ténganse Abróchense Sus cinturones Y Ya hemos llegado A la ubicación Y la verdad Que este lugar Parece bastante Turbio Mírenlo Por sus propios Ojos También Las casas Tienen un aspecto Bastante Deteriorado Así que Vamos a comunicarnos Con este sujeto Y le vamos a avisar Que ya hemos llegado No está Por ningún lugar Tal vez Se arrepintió O algo debe estar pasando Calvo Cierra La puerta Segura todo Hola Hola Ya estamos aquí En la ubicación Que nos mandaste Tengo acá Ya la placa Y necesito Entregártela Necesito Que esto termine Que me dejes De molestar A mí Y a mi hermano Acuerdo En el portón grande En el portón verde Exacto Y tú ¿Dónde estás? Digamos que Estoy muy cerca Necesito que salgas Te la necesito Entregar Ahora Da la cara ¿Sí? ¡Da la cara! Lo soy escápido Nosotros también No somos estúpidos ¿De qué color es el auto? No estás acá ¿Verdad? Cobarde Claro que sí Es un auto Un color negro Pero ¿qué? Estás con el que más Está cerca Nos está observando Parse No estoy muy seguro Pero Si no hace ¿Si en la silueta? Sí, mira En la ventana Sí, en la ventana De acuerdo De acuerdo Vamos a hacer algo Vamos a esconder la camioneta Vamos a hacer Que Ustedes se van Yo Voy a dejar la placa Y ahorita nos vemos ¿De acuerdo? Dale Con mucho cuidado Pase por favor Mucho cuidado Puede ser una trampa también Chicos por favor Pendientes Leo, arranca Ten mucho cuidado Voy a dejar la placa Y yo me devuelvo caminando Yo los alcanzo Ok Tenemos que regresar nuevamente acá Claro Vamos Leo, pero ¿por qué estás estacionando aquí? No nos hemos movido nada Calvo ¿No te has dado cuenta? Ese tipo nos estaba observando Desde un principio Lo más probable Es que le esté tendiendo Una trampa parse Y lo dejamos solo Así que Voy a salir A revisar que todo esté bien Y tú no vas a salir No Leo, Leo, Leo No Leo Leo Chicos La verdad Que me da bastante miedo Este lugar Me estoy arriesgando Pero bueno Todo sea Por el bienestar De mi familia No quiero ser más atormentado Es Entregar la placa O irme De mi casa No voy a permitir esto Al igual Ustedes saben chicos Que esto es algo material Se puede recuperar Pero la vida Y el estado mental No se puede volver a recuperar Así que Fue un placer Tener esta placa Y pronto Vamos a tener otra Como un diamante Calma Ya, ya, ya Ya, ya, ya No me hagan No me hagan No me hagan Ahí está la placa Ahí está la placa Calma, calma Por favor Que cinco segundos Para correr Muy bien Muy bien, Leo Muy bien Muy bien Quieto Quieto No me hagan